hola a todos y bienvenidos a expreso un podcast sobre eurovisión y aquí estamos un lunes más un martes un miércoles un jueves o un viernes como bueno las estadísticas de youtube dicen que tenemos siete usuarios únicos que nos escuchan siete personas diferentes claro eso es siete corazoncitos ojo cuidado siete corazoncitos o sea que yo puedo aportar el dato de que en spotify sólo tenemos una reproducción o sea que uno de los dos presentadores no ha escuchado el podcast ni de spotify me declaró culpable camina monetizarlo dentro de poco nada o sea yo creo que en un par de semanas está con las tres cifras y lo voy a ir subiendo si no hay aparte que hay que hacer como hacen todos clickbait a tope y aprovechar y rechazar y tenéis que quedar hasta el final porque vamos a dar una bomba bueno que vais a flipar vais a flipar y no se va a adelantar el el podcast pero va a ser una bomba no contrastada claro porque igual a lo mejor los malas son las por la mitad vamos a dejar la cosa puede ser puede ser bueno no pasa nada vamos a empezar que no sea por lo que dijimos que nunca en la vida y vamos a volver a hablar y estamos hablando de todos los otros programas nada siempre hay que empezar con el junio pero es que noticia fresquita de última hora es que el lunes que viene 7 de octubre se presenta la canción de la chiquita chloe de la rosa y en la presentación maría bordas y maría e isaguirre que la niña en el bautismo en la comunión son las tres niñas la niña de la niña que participa y las de la escuela las dos digo es que ella todo 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 pero a la oposición está de reacción española por lo que sea no fue con el bolsito de españa decir nada a la puerta digo no 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 había salido concha concha se llama concepción concepción sí con chita para los amigos carrascosa que el menudo apellido más divino es de verdad le pega muchísimo el apellido hombre ahora no sé por qué sí 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 nació para carras cosas evidentemente entonces esto lo vamos a hablar internamente pero igual aquí hay que aprovechar el tirón lo mismo se graba el programa también el lunes y reacción calentita pues podría ser estaremos viendo dependiendo de lo que nos digan en los comentarios eso es si queréis que sea el lunes o igual o igual podemos inaugurar el expreso deluxe y hacer un directo en youtube quién sabe ojo bueno vamos a seguirnos en las redes sociales y por ahí pondremos toda la información es arroba expreso en barra baja barra baja que es la barra baja porque por lo que sé ya está más que eso cogido vale he estado buscando y no encuentro cuando acaba el plazo para que se presenten todas las canciones pero irlanda que creo que va a ser la última en la presenta el 14 de octubre entonces por ahí debe ser la fecha límite es decir que quedan dos semanas entonces en un par de semanas o puede que tres a lo mejor haremos una como review completa la barrida vamos como hacemos y estoy viendo que hay muchísimos niños o sea que igual por ahí pues no viene mal que sea una niña nuestra representante la niña o niña no sé si alguna niña de momento no pero bueno que eso que ya veremos lo que haremos con el junior y carpetazo vale con él ha sido poquito el señor antes de empezar a hablar de este año me ha parecido interesante rescatar unas declaraciones que ha hecho must y el representante de bélgica de este año del 24 que a medida que hablaba lo ha hecho a un tiktoker como de contenido de eurovisión que tiene muchos seguidores la verdad y bueno que tú lo escuchas y básicamente se ha marcado un bar y por lo visto la rtbf que es la parte francesa de la tele belga no se ha comunicado nada con la televisión sueca los pdf no llegaban pero si hicieron lo mismo que con los micrófonos que han hecho todo el rato no sí 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 o sea la idea y eso sí que estaba pero por lo visto el tema de planos dinamismo colgando y el otro lo mismo no lo sé pero es verdad que quedó muy pobre y he estado viendo y es que esta cadena la francesa también hicieron la candidatura del 2022 que era el chiquito este que cantaba miss you y en 2019 el twink que no me acuerdo ni que cantaba esto punto mi punto es que la tele francesa está sudando no lleva canciones malas como tal pero después a la hora de hacer puestas en escena no hacen nada y se nota porque después ves la de yo a con una que te mazo pero luego a la hora de la verdad le dejo a él solo que se encargue de todo sabes como pasa creo que con san marino y con cosas así claro entonces entonces si este señor no tiene ni puta idea no es que no lleguen los pdf es que simplemente les dejan a todos al libre albedrío me da a mí claro por lo tanto suda suda totalmente todo lo contrario porque pero me refiero esto es sudar pero lo de varay era prácticamente era maldad era no era sudar era sí exactamente sí sí simplemente es totalmente indiferencia lo bueno que tienes que es una vez cada dos años sí o sea que este año me van a quedar bien estaría en teoría o por lo menos deberían hacer lo que dicen eso es yo creo que sí bueno creo que va a haber pre creo que sí que lo dijeron que va a haber pre pero bueno mira el año pasado le funcionó muy bien en el 2023 bueno estaremos atentos a ver si es verdad que es la tele buena es la otra que creo que es alemana no como es rt rt es la flamenca para que habló holandés claro 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 en bélgica bueno sí es verdad que es ahora un poco de alemana abajo pero no tienen derechos a tener una tele no lo tiene no tiene cierto vale bueno entonces nada no he dicho nada estaremos atentos a lo que hace bélgica pero bueno nos metemos en este año en el 2025 el de la rima bonita no lo vamos a decir porque no queremos perder dinero pero básicamente lo que nos va a pasar con españa vale eso que ningún país se ha pronunciado de los que quedan o sea que siguen con los mismos países hasta que publiquemos este podcast que cuando estemos publicado una vez a la hora algún país dirá algo y nos joderá ya la actualidad ya verá que ponemos eso a las 12 de la noche y a la una con firma rumanía te lo digo yo es una hora más ahí encima ya ves pues si montenegro en rumanía es una hora más sí 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 te digo yo hombre experiencias mi vietnam vale venga acervallán han recibido 154 propuestas que es récord mínimo para ellos 60 menos que el año pasado y si el año pasado ya fue un circo este año ya ves que no hay por dónde pillarlo y encima ha subido el número de inscripciones de autores a cerís pues echas de temblar claro efectivamente si sólo funciona cuando hacen completas en suecia y ahora encima hay menos cuando hacen completas en suecia y compran tarjetas sin si ahora les quitan las dos cosas están jodidos no lo siguiente claro que es lo que llevan a sin hacer dos años ni tarjetas sin ni un poquito de esfuerzo y ahí lo tienes ya ves en el en el junior también participaron a tope se fue retiraron y ahora ya parece como que sudan también de si verdad que quedaron bien en el junior un par de veces o tres no yo creo que no creo que siempre quedaban mal familia con el otro sí pero bueno mejor más sitio para media si total es que queremos que acervallan lo echen eso lo vamos a dejar claro lo mejor sería que le echarán pero bueno que se tiene que ir por su propio pie que se vaya si se está luciendo un poco turquía verdad como que empezaron a turquía turquía nunca en la vida bajo el fuelle pero porque son los reyes de él de cómo se dice de la diáspora no sólo quedaron es una vez pues por eso yo creo que por eso bueno en fin que eso que se vaya resumiendo sí que la verdad que cuando nos daban box como always y cosas de ésta a tope pero ya para lo que aportan por mí que se va a drop por el culo dildo pero bueno también hay que decir que nosotros yo cuando aquello no sabía nada de acervallon y sabía que existía básicamente era como un país de divas ni poníamos donde estaba en el mapa ni nada que va a acabar y cultura a tope éramos jóvenes también te digo ahora tenemos información bueno siguiente país san marino que ya ha dado fechitas entre el 17 y el 21 de febrero se harán semifinales creo que es entiendo que una por día y las finales va a ser el 23 ya ha empezado esta semana en los casting que fue donde se quedaron nebulosa y pues han dicho abiertamente la lista de los que se han presentado esos casting o los que han hecho lo que tienen directo más bien y de momento no hay ningún nombre conocido ni español a simple vista pero el mapa este que subieron con las inscripciones por todo el mundo que pusieron españa en un lado que no era italiano otro que no era parecía españa coloreada o sea que sí que hay participantes españoles pero no sabemos si llegará o no tienes ganas de la pere sergio bueno yo estoy descontando los días ya menos me ha quedado sabemos las fechas para desbloquearme o sea bloquearme la agenda entera y poder ver la la presidencia de san marino que encima un par de reuniones no pero la de san marino sí que tiene no estaba rayándome san marino sí que elige cantante y canción a la vez verdad porque encima es de estas que son 50 galas para la cantidad hacer la elección interna pero son 50 ganas infumables y al final es verdad que tiene el salcito de a veces presenta algún italiano fuerte a ver los italianos fuerte cuando a veces termine san remo pasarán con la caña de pesca como voy a ver a verte y dije venga para adentro que fuerte que no ganas el oredana es que encima elige un jurado creo que eso solo no sí 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 no hay tele voto obviamente pero por lo menos podrían votar los presentes ahí yo que sé muy mal o sea no sé quién eligió me gara desde aquí un besazo me gara pero vamos a la gente totalmente pero bueno pasamos de san marino sin más montenegro ha reculado se ve que no hay dinero y de repente va a haber una gala nada más 27 de noviembre dijeron escenario de verdad o una caja de frutas y que vamos a hacerlo de verdad cancelamos dos va a ser caja de frutas igualmente seguro sí 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 pero como aquella cuando hizo albania él el cic cuando hizo lo hizo después del cob y que había que hicieron al aire libre que cantaban los cantantes las carreras y encima que cantaba les salía pao a los que estaban cantando había una que recuerdo que era de gritar todo el tiempo y es que literalmente parecía humo de la boca un dragón la casa del dragón literal si no calculo que sea algo parecido pero igual bajo techo sí hay miércoles como es y el jueves en torcina a las 7 de la mañana no tienes excusa porque esta gala se ven a las 8 así que otra otra vez tienes que bloquearte en qué mal momento elegí hacer un podcast y hacerme un ojo bueno al menos tienes hasta el lunes para escucharte la canción y el lunes hacemos reviews que por ahí bueno ya bueno igual las están de arriba y hacemos un directo a la vez que vemos comentando la gala esos cojones dios si ya no ve nadie es imagínate una reacción directo de cinco horas bueno pasamos a finlandia que bueno no es que haya noticias como tal en sí de estamento pero sí que el creador de la puesta de escena de pan pizarre de grande 24 ha subido stories en allí en finlandia y con en las instalaciones de la como se llama ese es español no claro pues es un chico de jaén de 22 años y ahora lo han contratado allí o sea que va a ser un poco como la sasha está de suecia que va a estar pendiente de toda la puesta en escena así que menos la de españa todo claro ese era mi punto en plan no lo están viendo seguramente lo contratará dentro de cinco o seis años cuando ya esté cuando tenga el historial del austriaco este de conchita el martín este no sé si cuando está el mismo historial de que vale si una vez lo petó y el resto quedó de semis y le contratan ocho para que ahí será cuando españa diga tú para nada es que no tenemos dudas ninguna de que va a pasar eso pero bueno venimos sabiendo si no me dijo estará reino nosotros nos ponemos en lo peor porque siempre aceptamos eso es si habrá otro extranjero que tenga ganas de hacer una puesta de encena vale y el bombazo bomba bomba que lleva por las redes viene por parte de suecia y es que el medio sueco a ver cómo lo digo afton bladet que es el típico de rumores y que suele acertar el 90% de las veces asegura que mans mans el merlo puede volver al melodi festival o al menos él ha mandado a canción otra cosa es que la tele sueca lo coja que seguramente es pesada la tía colega eso es una persona que no tiene carreras desde 2015 madre mía su vida se basa en aparecer en eurovisión en los intervalos y de como el año pasado ya no le llamaron dijo coño pues voy a tener que volver a participar a ver si así me vuelve a llamar le estaba quitando el puesto eric sadeno que lleva ya dos seguidos ya suficiente ya sabes que tenía que volver a que me acuerdo baja es a nadie se sigue los cojones que sea huele que no vuelva es que si además yo pensé tampoco sé si siguen la música la chica está pero yo la sigo yo la sigo en instagram y su es la maría caray sueca sólo hace concierto en muy buena era muy buena y alguna presentación de festivales de verano de estas cosas pero ese que hacen en el parque atracciones no eso es eso es ahí hace de presentadora pero literalmente no sé cuándo tiene que sacar una canción pero verdad que de eso vive o sea que ya mismo debe de devolver verdad la verdad es que sí totalmente a mí es que joder son 10 años ya en 11 si vuelve si no sé aparte bueno es que no sé yo creo que es muy difícil que haga una balada en melo de festivales y ya de una señora menos todavía creo yo creo que no puede ganar una balada ya porque no es tan vistosa no que a ver creo que sí que puede ganarla porque mira a cornelia tienen que ser pero tiene que ser como muy potente porque al final siempre es alguna bala se presta menos a una puesta de escena increíble y al final en suecia es que sí pero yo lo de cornelia no lo definiría como balada al uso la canción lenta pero una balada tú que ya es balada baladón de claro yo para mi balada es andu claro un buen ventilador un sin irme al slager ya 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 y una balada de esas yo creo que no tiene recorrido ya no lo tiene no tiene recorrido en el melody no quiero decir que no pueda ganar incluso creo que es una balada así pero pero que hay que ahora ya se finen a hacer puestas en escena que son videoclips claro y eso se presta en canciones pop con el claro azul no está eso o hacer una balada pero que sea de tal forma en el escenario como si fuera una obra de teatro sabes algo así que sí que te meta dentro de como de un una película un videoclip si yo creo que si vuelve va a ser como cubrir la cuota de vieja gloria que vuelve y queda 11 en la final saberlo yo venga va porque hay cierto cariño creo yo me pasas de tú que igual hablando de viejas glorias volví a jessica anderson como los inventando yo será otro de los siguientes temas y no era jessica de eso es mucho mejor porque es charlotte que ha subido pero no era pero creo que pusieron en él en el tuit aquí era la canción pero yo juraría que era la de la de la última de jessica anderson la de party boys la de friday is my day eso pero quiero decir ese señor es como si tú mismo comparte una canción jaja joder pues yo se me lo tomé como que volví a jessica anderson vale si quiere nos acogemos también a eso y luego tengo que acojo y para mí noticia no contrastada jessica anderson vuelve a ver el festival eso estaremos llamando a su madre para que no lo desmienta o no exactamente pero no eso vamos a aislarlo con charlotte que yo creo que ella sí que va a volver o al menos lo va a intentar porque su último post o uno de sus últimos post de instagram esta es un vídeo resumen de un día de grabación y está con tomás piso ya está está todo dicho ya y literalmente pone que lo que ha grabado una de las mejores cosas que ha hecho en su vida no sabemos si será para el melody tiene toda la pinta porque otra señora que no saca disco de 2013 creo o sea que se viene disco desde 2013 pero este punto si vamos vamos cuando fue lo de the girl que sacó a final de 2012 creo que fue no pues por ahí a ver que igual estoy desactualizado pero yo creo que no ha sacado nada de disco desde entonces bueno escucha se me ha olvidado contar que la propuesta de mons no es sólo la canción y puntos sino que cuenta el medio este que ha contactado con el que le hizo la puesta de escena en 2015 que por cierto también hizo la de cha 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 de finlandia y esta última de suiza y es decir que es que viene a ganar incluso eurovisión otra vez porque pereza tío o sea no 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 me niego no es que la verdad un poco de presión ya el 30 de septiembre decir aquí va a ganar suecia y suecia si se presente por san marino joder o algo que le meta un poco de alegría a la vida que no le cojan que no le cojan es que éste es capaz de presentarse en san marino y san marino no cogerle sí porque nadie sabe quién es por eso mismo me estoy inventando yo igual muchas cosas pero la pre de san marino no la lleva unos turcos o algo así como no yo creo que yo creo que el dinero lo pone gente turca me quiere sonar o algo así como los hackers son turcos o si no son turcos son de otro lado pero que no son o sea no es dinero de san marino yo creo es como una empresa de turquía o de acervaiano de israel incluso se me apura no lo sé eso era lo de lucienburgo no sí sé que lucienburgo es israel pero esto yo creo que de san marino algo hay ahí terminaremos el podcast investigaré y en el siguiente lo discutimos vale o sea si me quiere sonar de que la primera temporada un señor turco que creo que quedó segundo una cosa no 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 yo hablo de la pasta el dinerito investigaremos estarás investigado haremos nuestra labor de periodista investigaremos eso es muy bien pero último así remate por parte de suecia es que por lo visto víctor lexel que no sabemos quién es un besazo para la familia lexel pero por lo visto en suecía muy conocido el que más oyente mensuales tiene en suecia ahora mismo yo lo he escuchado y he visto que tiene una canción con molly sandén que ha sacado hace una semana y él y canta en inglés o en sueco es en sueco pero la verdad es que es autotune a tope no hablo de la canción está en concreto es no en general si es sueco 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 entonces no va a ganar lo siento cariño bueno pero que están diciéndolo literalmente ponían que era como si blanco se presentara por italia adele por uk o ellen fischer por alemania en plan que si se presenta gana eso yo comparará del con los otros dos me parece un poco arriesgadita prefiero como como orgullo patrio de cada país no porque adele obviamente se come a los otros con como quiera pero oye gordo oye que no lo decía por eso y ahora a derecha como como dijo chiqui como una sífilis una sífilis eso es está genial y estaba genial pero entonces bueno igual a esa la competencia mons y nos libramos de él pero lo que escucha del chico este a mí no me ha gustado también te digo una unidad de canción pues estaremos expectantes cuando sale esto porque sale como un mes no quedará algo así los hombres a ver yo creo que es noviembre por eso un mesecito no octubre es mañana ya amor sí pero me suena de finales yo creo que va a ser finales de noviembre pero bueno es verdad que los rumores suelen salir mucho antes así que en breve ya saldrán rumores que al final suelen confirmarse la mayoría y si no pues nosotros nos decían dos convencen notificando contrasta de todo por culo y ya estaría así que bueno yo creo que aquí podemos cerrar verdad y la semana que viene estaremos comentando la canción de la chiquita tm la chiquita no sabemos si la comentaremos en podcast o subiremos el podcast y luego haremos un directo o lo que sea si algo algo hay que hacer así que se estará analizando poner la campanita de la notificación exactamente no vaya a ser y nada que nos vemos la semana que viene nos escuchamos por las ondas elcianas chao chao a todos